Guatemala está llena de personas que brillan, construyendo un mejor país. Como el brillo de quien enseña a su abuela a usar Facebook. De quien viaja con un pedacito de Guatemala. De quien siempre reúne a su familia. O de esa persona que siempre comparte una sonrisa. Este año, las luces camperos son para ustedes. Es la noche de los que brillan. Pollo Campero.